Mi vida, bala perdida, con la gran vida, charquito de arraba. No quiero que te vayas, no quiero que te alejes, cada día más y más. Mi vida, luce de tu señora, mi sangre de la vida, no me la hará sufrir más. Mi vida, charquito de agua torreada, burbuja de jamón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, mi vida, chico de la vida, no me la hará sufrir más.